Es un debate complejo que ha estado llevando adelante, no solamente aquí en el Parlamento, sino que en los países este debate es un debate rudo. Hay posiciones y posiciones, y esa es la democracia y este es el seno de la democracia de la comunidad minera. En ese marco, las divergencias, diferencias, como se ha hecho aquí, en el marco del respeto, vamos a diverger. No vamos a tener coincidencias, para eso hay normas, en el marco de las normas, esas divergencias tenemos que llegar a conclusiones o resoluciones. Entonces, muchas gracias Vicepresidente y Vicepresidenta que haya ayudado. Yo vengo de una reunión con la Vice Canciller de la República de Colombia, haciendo una visita protocolaria, y además de eso, expresando nuestras preocupaciones sobre la reingeniería, y planteando la coexistencia y la convergencia. Y bueno, pues, es un uso explícito de nuestra posición, y además de eso, también planteando que, si no invitan al Pleno del Parlamento Andrés, por lo menos nos inviten a la mesa directiva, a la reunión de cancilleres. Entonces, si no quieren con voz, por lo menos de observadores. Entonces, todo eso hemos venido, venimos planteando a la Vice Canciller, esperamos que sea escuchada, y además de eso, también hablaré con el Canciller Ecuatoriano, para ser, como somos parte, interesada, parte del sistema andino de integración, tenemos que estar presentes en los debates que van a resolver sobre la reingeniería. Con esta información, continuamos con el orden del día, señor Secretario, la siguiente propuesta del pronunciamiento. Señor Presidente, culminados los proyectos de pronunciamiento publicados en la Gaceta Oficial del Parlamento Andino, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General, se está trabajando en un proyecto de pronunciamiento, específicamente en una recomendación, producto del debate parlamentario del día de ayer, la misma que fue leída y entregada a los parlamentarios andinos, y que se espera sea aprobada, considerando que es un tema prioritario de la institución. Bueno, entonces, de acuerdo, me permito informar que a lo dispuesto el día de ayer, los parlamentarios hoy traían las observaciones al proyecto que fue leído en la tarde al finalizar la sesión. Bueno, entonces, parlamentarios, si tienen observaciones al documento que se les entregó el día de ayer, denos los aportes, con lo cual aprobemos el pronunciamiento, que sería un pronunciamiento oficial del Parlamento Andino, incluso para un documento público y para enviar también a los cancilleres desde nuestro pronunciamiento. Entonces, está en consideración, parlamentarios, si hay observaciones, punto a los considerandos y a la resolución, a la recomendación, el día de ayer está en consideración. ¿Cuáles son las observaciones, señor presidente? Y es que, de fondo, realmente complementarios, el documento en general está bien, pero, pero porque es que me acaban de pasar uno, que dice que es el último, no sé, si ya le han hecho las... Es el mismo que se les pide ayer para nosotros. Próximamente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, me parece que en el plano de las recomendaciones, arrancar en primer lugar por retomar las proposiciones de la Fundación Getulio Vargas, me parece que puede dar lugar a que disminuya el rol y el papel del Parlamento antiguo, porque se refiere a que quede relacionado con las cuestiones ciudadanas, esto es muy importante, ¿verdad?, porque tiene que ver con la escritura, un documento que va a llegar a los cancilleres. Yo les pido concentración en esto, no tengo la redacción, pero sí tengo las sugerencias que pueden hacer que se complemente este pronunciamiento. Lo primero que considero, la primera observación, compañeras, es que, de verdad que estoy... Bueno, compañeras, compañeros y colegas parlamentarias, estamos escuchando la propuesta y, por secretaria, esa propuesta nos dé una propuesta de relación. Entonces, en primer lugar, yo planteo que el IDL, que debe estar como concentrado en estas recomendaciones, para que no se pierda la iniciativa, me parece que no es conveniente que arranquemos en el artículo primero con la recomendación de la Getulio Vargas, que se refiere específicamente a que el Parlamento, con la presidencia de los consejos consultivos y la media, será ejercida siempre por un... O sea, que los pongan... Disculpen, pero es que esta parte es bien complicada y es un poco... Creo que lo primero que hay... No, estoy desconcentrada con... Entonces, pido un poquito de solidaridad. Que se debe partir en el primero, que el Parlamento Andino hace parte de los tres pilares esenciales del sistema andino de integración. En ese sentido, fortalecer en esa recomendación el reconocimiento, acuerdo a lo que está establecido en el Tratado de Cartagena y después en el desarrollo de los acuerdos de la comunidad andina, su rol de control político y su rol de recomendación y su rol de iniciativa de recomendación. Y su... Ustedes lo tienen muy bien, yo puedo... En el documento que nos pasaron, ese es el que no encuentro, donde tengo ubicado qué punto deben ir ahí. En segundo lugar, iría que el Parlamento... O sea, ¿me entienden? O sea, que lo primero es... El artículo primero debe estar referido a recuperar el rol preponderante del Parlamento Andino en el control político, que es fundamental para la democracia regional, en las sugerencias que puede hacer y que debe hacer el Parlamento Andino como representante de las sociedades a los gobiernos y en todo caso, siempre seguir ejerciendo la función de la diplomacia parlamentaria en varios ámbitos que corresponden al tema de la integración. Ahí está, el líder de lo tiene muy bien redactado en uno de los documentos. Después, nos parece importante que se hable de la recomendación de la de Julio Vargas en el sentido del rol del Parlamento como representante de las sociedades de articularse con las expresiones ciudadanas y los distintos sectores de nuestras sociedades y poner en ese contexto la recomendación de la de Julio Vargas para consolidar el trabajo de los consejos constructivos del Parlamento Andino. O sea, esa es mi recomendación, que le demos fuerzas y que recuperemos además en este documento, en las recomendaciones, propuestas que hicimos como Parlamento Andino el año pasado después de un largo debate sobre el tema de reingeniería. O sea, que complementemos el articulado para hacerlo mucho más vigoroso, rescatando por supuesto las recomendaciones de la de Julio Vargas y de la CEPAR, pero nuestras propias recomendaciones, tal como lo expresamos hoy en la carta al presidente Santos, la delegación colombiana, el Parlamento Andino siempre en el proceso de reingeniería, ha jugado un papel activo, lo ha tomado con mucha responsabilidad y ha asumido el liderazgo que tiene que asumir el tanto órgano deliberante y órgano parlamentario de la región. Esas son mis recomendaciones, se las puedo pasar marcadas en el documento a LIDELE para que lo complemente y fortalezca la parte de las recomendaciones del articulado que es lo que le va a llegar a los partidos. Gracias parlamentaria, le vamos a presentar una propuesta de redacción a través de la Secretaría, la observación que ha hecho la parlamentaria. No sé si tenemos más observaciones. Muy puntual la observación en el artículo 3º, no, el 2º, que dice al Consejo Andino de Ministros de Relaciones considerar que acabar con el Parlamento Andino. Yo creo que en un... ¿qué es esto? ¿Pronunciamiento? Sí, propuesta de recomendación. ¿Por qué? O sea, adelantarnos o prejuzgar una decisión que no está tomada. O sea, como que más bien se da una impresión de temor, porque dice considerar que acabar con el Parlamento Andino. Yo creo que deberíamos más bien... Nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando, no tenemos las decisiones oficiales sobre eso, que podría ser una realidad, ¿no? Pero en el artículo 2º dice considerar que acabar con el Parlamento Andino significa no solo ahondar el déficit democrático, o sea, ponerlo en positivo, lo mismo, pero en positivo. Es decir, algo como considerar que sin Parlamento Andino, no sé qué tipo de integración estamos queriendo construir, pero eso sí se debería eliminar, considerar que acabar con el Parlamento Andino. Entonces, ¿terría que fortalecer al Parlamento Andino? ¿Sería, no sé, superar el déficit democrático? Así es, ya. Y el otro es, con esta misma intención, en el artículo 1 al final, en el último párrafo del artículo 1, dice que el desconocimiento de estas propuestas implica desestimar las recomendaciones hechas por la consultoría. Igual está en negativo y en suposición. El desconocimiento de estas propuestas... O sea, estamos asumiendo, no sé, como que van a desconocer las propuestas hechas por la consultoría. Entonces, si bien es cierto, puede ser una alternativa, pero hay que ponerlo en positivo. Y más bien, fundamentándonos en las fortalezas y en lo que debe ser una concepción participativa de lo que representa la democracia, el Parlamento en la democracia. Entonces, esas dos cosas me parece muy anotar. El que se vaya... Y el otro, no sé si es que está lo que nos había anunciado el presidente, en un último párrafo, es solicitar ser parte de las deliberaciones para que las decisiones sean objetivas y puedan ser asumidas de manera conjunta. O sea, lo que se va a hacer gestión extra para participar, también debería ir en el documento. Esas son las tres cosas. Lo que ayer habíamos recomendado, que el Parlamento andino cuando era... Gracias, la parlamentaria tiene la palabra parlamentaria Hilaria Zupa para complementar lo que van a estar los parlamentarios a la hora. Gracias, presidente. Lo que ayer habíamos dicho es que cuando hay reunión de ministros, el Parlamento debe estar, aunque sea la delictiva, si no está todo el Parlamento. ¿Por qué? Porque ahí, para que nosotros... para que pueda sostentar todas las propuestas que nosotros estamos trabajando. ¿No es cierto? Y entonces, para que tenga valor agregado lo que nosotros hemos trabajado. y eso es lo que aquí no nos encuentro. El artículo séptimo, no sé si pueden ver... A ver... El séptimo... A ver, mejora la relación, pero está en el artículo séptimo de la... de la... de la formación... de la formación... ¿No? ¿No se trata? ¿No se trata? ¿No se trata? ¿No se trata? ¿Concluyó para la verdad? Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Parlamentario, Roberto Gómez. Yo... Yo quería sugerir, en alguna medida, que artículos como justamente le comentaba Silvia, el desconocimiento de esta propuesta implica desestimar las recomendaciones hechas por la consultoría que fue contratada y determinada por el gobierno. O sea, yo creo que no es un párrafo, o sea, son mensajes que tienen... que pueden tener... que pueden leerse de una manera un poquito... pueden combinarlos a hacer algo, pueden decirse, combinarlos a hacer algo, o sea, amenazados un poco, ¿no? O sea, si no lo haces, pues no estás tomando en cuenta el artículo de lo que te ha respondido el ayuntamiento de hogares. Entonces, ahí, está bien, no tomé en cuenta una recomendación. Quizás tenemos nosotros, de hecho tenemos, y está recomendado por Gloria y por Silvia, por las parlamentarias, perdón. Tenemos argumentos de mucho más de peso que meter aquí, quizás poner estos argumentos así podría un poquito debilitar. Podrían debilitarlos, cuando pongo a consideración de usted, presidente, y de cualquier otro parlamentario. Donde dice el artículo segundo también, ponerlo en positivo. Y en el artículo octavo, en el artículo séptimo, quizás eliminar que se permita, ¿no? Basta con decir solicitar la participación, ¿no? Tampoco tenemos que decir, o permíteme, ¿no? Solito que me dejen participar. Y en el artículo octavo, donde dice, invocar la disposición de la normativa andina que determina que el cambio, el consejo de ministros, tiene de considerar. Bueno, ¿qué implica considerar? Bueno, ya me lo dijiste, ya lo consideré. O sea, ¿cuál es la consecuencia de no considerarlo? Lo pregunto, quizás me podrían comentar. O sea, porque podría, podría, podría verse igual, ¿no? Como que te estoy culminando y como si... Te saco el reglamento... Ah, no considerar estas sugerencias y lo tengo que señalar. Pero hablo sobre todas las otras. Hablo sobre todas. ¿Y qué pasa cuando hay una omisión en los términos que proscribe el artículo 37? ¿Qué pasa? Se va a platicar, no vale justicia. Ah, bueno, entonces está bien. Está bien, me parece que me parece que es correcto. Me parece. También lo pueden eliminar, pero en todos los casos se va. ¿Y eso era? ¿Y eso era realmente, presidente? Fuera de la broma última. Gracias.